Bueno, visita hoy. Gracias. Javier, gracias a ustedes. Muy amable. Parabéns. Te obrigado. Suerte, suerte, suerte. Gracias. Visita de hoy de la fábrica. Dos sprinters. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Dos brasileros que pasaron con unos temitas para solucionar. Y vinieron, creo que al mejor lugar. Chicos, gracias. No, gracias. No dejaron vino, no. Andaban con unos problemitas. Los vi pasar ayer, ayer, y a las 5 de la tarde los vi que pasaron. Y nada, yo realmente cerré a las 3 y media. Y agarré, dice que durmieron acá en la estación de servicio. Nada, no sabían que tengo todo este playón precioso para dormir. Realmente no lo sabían. Y bueno, y hoy a las 7 de la mañana estaban acá afuera. Tenían unos problemitas para arreglar. Ya los arreglamos. Y nada, no dejaron vino. Bueno, un montón de cosas. Regalo para los chicos. Y ahí se van. Brasileros recorriendo la Argentina. Pero gente preciosa. Pero preciosa, de verdad. Buenísima. Nada. Contentísimo, contentísimo. Porque el tipo por ahí, sin saberlo. Porque bueno, nada. Como digo siempre, no sé de qué lado me ven. Pero resulta que también en Brasil. También me veían. Ya sabían dónde estábamos. Y nada. Orgullos o frases que llenan el alma. Señores y señores. Buen miércoles para todos. El mío viene excelente. Así que espero que el de ustedes también. Nos estamos viendo. A seguir trabajando. Gracias chicos. Gracias porque... Nada. Las cosas que me dijeron y cómo siguen la página. Realmente me llena de emoción. A Brasil el tipo. Es Brasil. Obvio. Invitación. Frenerópolis. Invitación. Foto de todo. De la calle. No. En el momento compartimos casi tres horas maravillosas. Mientras los chicos acá le acomodaban las cosas. Fueron casi tres horas maravillosas charlando nosotros. Mientras los chicos se encargaron de dejarle el motorjón en óptimas condiciones. Van camino a Ushuaia. Gente maravillosa. Y yo estoy re contento. ¿Qué les voy a decir? Señores y señores. Vamos que es un excelente miércoles para mí. Y lo espero que para ustedes también.